Música Wow, esta canción Música 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! ¡Yes! 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 ¡Guau! ¡Yes! ¡Qué onda! ¡Qué guapo! ¡Qué bien! ¿Se quedó muy obvio? Sí, sí, pero no importa, no importa, está bien. No, quise decir guau. Me dio vergüenza eso. No, no. Te pido disculpas. ¿Ya me puedo bajar? Mi hermano ya te ganaste la boda argentina. Mucha onda, mucha onda. Digo que era guapo en frente de todo el mundo, hermano. Bueno, muchas gracias, Rali. No, no, mucho rock. Me encanta tu look. Bueno, gracias. Ahora lo bajé un poco, ¿viste? Para que no sea tan... Me encanta porque el tipo está, ¿no? Bueno, gracias. Y lo mira a Montaner, como diciendo, ¿Con vos te vas a hablar? ¿Con vos voy a hablar? Me encanta que estés un lado. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Montaner. Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien. Muy bien. Yo estoy feliz de que hayas dado la vuelta. Sí. Sí. Cantas muy bien. ¿Cantas en español? Sí. ¿Qué? La verdad que me tendría que poner un tema en español y ver si lo puedo cantar. Que un tema en español que te sepas. Puede ser algo que sea clásico y el estilo que me gusta. Agarra el micrófono. Agarra el micrófono. Canta el Bon Jovi. Algo en español. Arranca. Yo no vi las flores marchitar y ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Bien. ¡Ey! Bien. De maravilla. Creo que... Me tomó de sorpresa. No pensaba hacerlo. Las naves. No, es que... ¿Sabes qué pasa? Que uno a veces tiene el temor de que solo se amañan cantando en inglés. Y después no tienes cómo defender en el idioma, ¿no? En el idioma nuestro, que es el que nos pertenece, que es el español. Pero te felicito. Te quiero dar la bienvenida. Gracias, Ricardo. En nombre de todos mis colegas a la voz argentina. ¡Bien! ¡Felicidad! Bienvenido. Muchas gracias. Hermano, te felicito. Es increíble. Es muy bueno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy perdido, pero contento. ¿Sorprendido de qué? De que se le dan vueltas. Yo creo que, no sé si soy muy pesimista, pero venía con otras expectativas. ¿Apostabas a vos mismo? No, la verdad que no. Es la verdad. Eres el primero que tiene que apostar en vos mismo. Tienes que creártela para después... Es difícil, pero bueno. Tienes que creársela para venderse después uno mismo en el escenario. Igual trato de disfrutarlo. Vine principalmente a disfrutarlo. ¿Estás con Ricardo Montaner uno de los mejores cantantes del planeta? Por supuesto, sí. La verdad que es genial. Vamos a aprender mucho con él. Te felicito. Gracias. Nos vemos. Con Sebastián fui el único que dio la vuelta. Le pedí que me cantara en español porque resulta que uno se hace la idea a veces equivocada de que el cantante que viene trayendo ya una especie de, entre comillas, costumbre o vicio, hábito de cantar parecido a la banda original o al músico original, no pueda desdoblarse en otro estilo, en otro género. Aun cuando fui el único que dio vuelta, también me demostró cantando en español que puede hacerlo en cualquier género y creo que va a dar una batalla bárbara.